¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, Real Sporting de Gijón 2, Huesca 1, y bueno, como dice aquí arriba, yo lo que hay. Hay gentuca que os tenía más abandonaos que abandona, llevo sin subir no sé cuántos postpartido, para que luego no me digáis, en plan de Lopi, solo lo subes cuando perdemos, solo lo subes cuando ganamos, no, 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 ya que, como comprenderéis, y viendo donde estoy ahora mismo, que no os quiero hacer mucho spoiler, no vais a ver más que esto, de momento, porque todavía me faltan muchas cositas por poner, puedo tocar, y quiero enseñaros lo muy guay, todo lo que tengo ahí detrás, que vais a flipar, pero bueno, como comprenderéis, y ya os fui comentando durante muchos vídeos y demás, y no me da la vida, no me daba la vida para todo, de hecho ayer no pude ir al templo, no me dio tiempo a dar a las 9 en Gijón, no lo vi en el estadio, tuve que verlo por la tele, pero bueno, hoy estoy grabando esto, en los 15 minutinos que tengo de descanso para el cafetín, así que bueno, espero que lo valoréis, y yo que sé, ya que cambiamos de cueva, ya que los directos están a punto de volver, ya que vamos a enganchar de nuevo con la creación de contenido de continuo, con novedades, con cosas diferentes que espero que os gusten, pues yo que sé, quiero ver que recibís este vídeo a lo jarto, a lo chiflado, a lo en plan buf, como que volví después de 15 años inactivo, quiero más de 3.000 me gustas, venga, vamos a ir a lo gorilado, quiero más de 3.000 me gustas, lo primero, por esto, por mí, lo segundo, porque el Sporting de los últimos 5 partidos ganó 4, aunque la semana pasada perdimos, me da igual, porque nos metieron un robazo de la Virgen, que en Twitter sí que sigo activo, en Twitter, en Instagram y en TikTok no bajé el ritmo, bueno, bajé un poco, pero no mucho, y ahí sí que seguí dando madera, nos metieron a Tracatu la semana pasada, ni contabilizo, ni contabilizo esa derrota, porque el penalti a Nacho Méndez fue, vamos, fue vergonzoso que ese penalti no se pitara, fue vergonzoso que el VAR no lo llamase Pairabelu, y fue vergonzoso que, bueno, le hicimos 37.550 faltes con 7 amarillas, después creo que una, creo que una fue por falta real dentro del campo, que fue, si no me equivoco, a Dubasín, el resto fue porque protestaba de eso, por lo que salía de los cojones a la gente, pero bueno, no vamos a hablar de la semana pasada, vamos a hablar de esta, vamos a hablar de que quiero aquí una burrada de me gustas, porque el Sporting sigue funcionando, porque ayer vimos un partido que sí que ya es cierto, que bajo mi punto de vista no fue tan, tan, tan divertido como el del Castellón, divertido, entendéisme, en cuanto a ides y venides a atacar ocasiones, etcétera, fue un partido mucho más táctico, aún así hubo ocasiones y hubo goles, el del Castellón sufrimos en casa, vamos, yo allí casi me dan tres infartos, estoy haciéndonos un poco de recap, ya que no se hicimos por partido, pues pongo aquí a hablar de lo que me da la gana y tiramos, ya sabéis que yo ni rionizo ni hostis en mi madre, y eso, porque el Sporting sigue funcionando, estamos ahí arriba, seguimos en la pomada, la liga está completamente loca, excepto un Racing de Santander que parece que va volando, el resto estamos ahí todos en un punto, dos puntos, tres puntos, pues desde el segundo hasta el decimosexto, por decir, bueno, no me la sé de memoria, la miráis en el teletexto, pero de memoria no me la sé. Así que eso, si os gusta, que vuelva a dar por aquí, si os gusta el partido del Sporting, si me seguís en Twitter, en Instagram, en TikTok, si dejáis me gusta, si os suscribís, si comentáis, pues nada, yo ya no puedo pediros más que eso, ¿vale? Así que vamos a hablar del partido, venga, no tenéis el opinión. Hubo algunos cambios en la alineación, algunos obligados, otros sin obligar, obligados me refiero a sanciones o lesiones, como la de Cote o Bernal, y otros pues para dar un poquitín de rotación, para también tocar algunas piezas, porque tenemos esta semana y la que viene partidos del tirón, hay esta semana, pues jugamos el fin de semana, jugamos ayer, volvemos a jugar el domingo, vuelve a jugarse en copa, vuelve a jugarse el fin de semana, o sea, hay una acumulación de partidos aquí ahora en muy poco tiempo y, pues, hay que tener piernas fresques. Ayer jugó Robert Pierre en el eje de la defensa con Diego Sánchez, jugó lateral derecho Guille, lateral izquierdo Pablín García, en el centro del campo notamos algunos cambios, entró Nacho Martín con Nacho Méndez más solo Echea y luego en la zona de arriba también hubo un poco de revolución con Keiko en una banda, Dubasín en la otra y arriba el Toro Caicedo. Sorprendió mucho, sobre todo, de todos los cambios, yo creo que el que más sorprendió fue el de Vera Caicedo de 9, titular, y bueno, pues oye, había que probarlo, había que de minutos, hay que meterlos en dinámica a todos, yo veo perfecto que el entrenador haga estas pruebas, que haga estos cambios, y un entrenador que a mí, personalmente lo que estoy viendo, me parece valiente, o sea, valiente en cuanto a, oye, tengo que sentar a un Baspi, tengo que sentar a un Gelaber, tengo que sentar a un Motero, con, no sé, probando cosas, me parece muy valiente al best y yo eso lo valoro. Que te puedes salir mejor, que te puedes salir peor, que puedes ganar, puedes perder, puedes hacer un partido mejor o peor, pero además en casa contra un Huesca, pues era un buen momento para hacer estos pruebes, y la verdad que salió bastante bien, porque 2-1, y en un partido que, a ver, bajo mi punto de vista, no sufrimos, tampoco fue el mejor partido de la historia, pero bueno, fue un partido tranquilo, fue un partido que veías sin mucha tensión, que no veías que te estaban apretando mucho, que tú ya no ibas llegando, ibas generando, un poco más suave, un poco más rápido, pero bueno, fue un partido muy de putuchil, como me gusta decir a mí, sin agobios, sin estrés. Más que nada, porque nada más empezar el partido, creo que fue en el minuto 3 y pico o 4, pues Caicedo abrió la lata, un balón que centra Nacho Méndez, Olaichea hace un escorzo, hace un giro de cadera, que si lo hago yo probablemente me encontréis aquí tirado, y mete el balón, perfecto ya el segundo balón, creo que incluso entraba, porque tampoco se ve muy bien en los tiros de cámara, pero diría que incluso el balón de Olaichea iba a gol, pero bueno, en cualquier caso, Caicedo hizo lo que tenía que hacer un delantero, que ya es matarla, por si acaso, por si sí, por si no, por lo que sea, un planchazo de cabeza y para adentro, de hecho, en la celebración, muchos jugadores fueron a celebrar como Olaichea, y bueno, pues algunos luego obviamente con Caicedo. Y ya os digo que te hagan muy muy cerca el tema de que igual entraba directo de Olaichea, pero perfecto, uno, con esa ventaja, desde el principio ya de mano, desestabilices completamente al Huesca, que te había salido con una defensa de 5, plantándose de ahí en plan rocoso atrás, para que no consiguieras perforar, pero abriste la lata muy pronto, eso y es un punto muy importante, porque desestabilices todo lo que ellos te han preparado, todo lo que ellos te han pensado, todo lo que ellos te han organizado, de cara al partido, ya los jodiste, pero vamos, a niveles máximos. Entonces, bueno, pues con eso y un bizcocho, siguió el partidín funcionando, tampoco hubo grandísimes ocasiones, ahora ya empiezo a recapitular un poco por lo que me venga a mí a la neurona, recuerdo un tiro de Keipo desde fuera del área, recuerdo un tiro de Nacho Méndez también desde fuera del área, tampoco recuerdo muchas ocasiones más clares, al menos en la primera parte. Obviamente, por parte del Huesca, pues sí que creo que en la primera parte no nos hicieron más que un tiro, si no me equivoco, fue como rollo en el minuto 40, o sea que y tampoco fue un tiro de locos, o sea que la primera parte pasó bastante en claro. El árbitro tampoco fue muy protagonista, sí que ya es cierto que hay una jugada en la que se podría revisar un penalti a Caicedo, más que nada porque Caicedo consigue enganchar el remate de cabeza, hay un centro que tirase hacia atrás para engancharlo, es que está haciendo ahí un placaje, no sé si era Enrich, es que está haciendo ahí un placaje, que vale, que más intensidad, menos intensidad, ¿y es suficiente, no es suficiente, tío? Dentro del área, desentiende este del balón, y hace así un placaje, ¿qué cojones me estás contando? Que sí, que igual hay que pitar entonces 20 penaltis por partido, pues perfecto, pítenlos. Quitamos 20 penaltis este partido, piteamos el que viene otros 20, el siguiente igual ya son 17, el siguiente igual ya son 13, el siguiente igual ya son 10. Hay unas cosas dentro del área que son de juzgo de guardia, joder, hablando de atropellos que se me acaba de encender la neurona, lo de Caicedo ayer tumbando peña por el campo, que era exactamente, un mundo que chocaba contra él como si choques contra un autobús bajo. Madre del amor hermoso, vaya auténtica bestia. Lo voy a con los pies, bueno, así un poquitín de noche, pero bueno, vamos a dejar que el guaje vaya evolucionando. Estamos ya en la segunda parte, Huesca hizo cambios al descanso, nosotros relativamente pronto también hicimos cambios, bueno, voy a generalizar mucho para no dar la chapa más de la cuenta. Entró Gaspi, entró Gelabert, entró Otero, le dio unos pocos minutos a Campuchainer, Ducampuzano. Fueron cambios bastante lógicos, jugadores que venían acumulando muchos minutos, pues quitolos como Guille o Dubasín, metió a jugadores para que no pierdan también el ritmo de competición como Gaspi, Otero, etc. Y también metió un Kevin que no venía sumando muchos minutos, un Campuzano que ya sabéis que sobre todo Albers está muy pendiente de cuidarlo para que aguante y esté disponible en la mayor cantidad de Jormes posibles. Y bueno, con esos cambios vino el 2-0, un golazo de Gaspi, que de hecho creo que lleva un saque de banda, interviene Caicedo, si no me equivoco. Luego Gelabert que mete un toque muy bueno y Nacho Méndez que también mete un balón para dentro, que luego remata a Gaspi de puta madre al palo y gol. Bueno, pues Nacho Méndez ayer, si os dais cuenta, está en el centro que marca Ola Echea, bueno, que remata Ola Echea, y en el gol también asistiendo a Gaspi. Además, también Nacho Méndez fue protagonista de un tiro que hizo una buena para el porterín de ellos, si no me equivoco. Y una jugada, wow, qué jugador, tío. Lo compartí en Twitter, por si queréis ir a verlo, y una jugada de la Virgen desde atrás tocando, pim, pam, al primer toque, pum, pum, entramos por banda, pim, 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 queda Nacho Méndez solo, tira, y el balón que al menos a puerta iba y el portero estaba tirándose, al final el que lo defiende, Ye, Caicedo. No pasa nada, Caicedo, no pasa nada. Ye es muy grande, ye es muy grande, estás ahí en el área moviéndote, juguetón sinuoso, interesante, cazagoles, pero cago en la puta, fuiste el mejor central de ellos en esa jugada, compañero, no pasa nada. Marcaste un gol, defendiste un gol, no pasa nada, Chile. Ese ha sido un golazo de la Virgen, suertó por la jugada, porque empezó atrás suave, pum, pum, tocando a banda, pum, 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 al primer toque, paré por aquí, por dentro, por fuera, o sea, fue increíble, parecíamos, vamos, el Barça de Guardiola. Y con eso llegábamos al minuto 82, 85, por ahí, y nos encontramos con un gol en propia, de Pierre, muy mala suerte, porque la verdad que no te llevaron mayor peligro, simplemente fue un centro, Pierre metió el pie y, pues, destruyó la trayectoria justo para que Yáñez no llegara, en fin. Sí, que además no creo que hubiese ni rematado a nadie, porque estaba Pierre, otro defensa, y Yáñez que estaba saliendo a interceptar ese pase. No te influye en el resultado, pero, joder, parece que te metí un poco sin miedo el final del partido, que acabamos todos ya un poco con los huevos aquí en la garganta, añadió al final creo que fueron ocho minutos, entonces, bueno, innecesario sufrimiento, me refiero, al final, pues, encontrate con que te empaten de cualquier manera, en un partido en el que dominaste, en el partido en el que tuviste tranquilo, en un partido en el que tuviste tú la sartén del mango en la mano todo el tiempo, y sería una putada que te meten un gol en propia y un gol ahí, al final, de churru, de como sea, y quedamos con una cara panolis de la Virgen. Pero bueno, no sucedió, eso sería ya una hipótesis descabellada y maligna, que no queremos baranjar, porque estamos muy contentos como estamos. Y así del partido, pues, poco más que añadir, bueno, salimos ahí poco a poco, ya van 11 partidos, si no me equivoco, ya nos fumamos prácticamente un cuarto de la temporada, como que no quiero la cosa. Para mí las sensaciones, sobre todo, son buenas, hablo bajo mi punto de vista, a lo mejor tú tienes otro que me lo puedes dejar en el comentario, creo que el equipo yo valiente, creo que el entrenador yo valiente, creo que sobre todo hay una cosa que me gusta mucho más respecto al año pasado, que los cambios normalmente mejoran lo que estamos viendo. Me refiero, tú estás haciendo un partido bueno como el de ayer, metes cambios y el nivel llegue igual de bueno o incluso un poco mejor, y ve bien los cambios, y los cambios no son amarrateguis, no son, hostia, no, estamos ganando 1-0, estamos ganando 2-0, buf, voy a meter 5 defensas, o 7 defensas, no, saco a Campuzano. O sea, lo que te digo, a mí eso personalmente gusta a mí. Igual ya que yo soy un poco demente, un poco tarao y un tumba abierta y que sea lo que tenga que ser. De hecho, el partido contra el Castellón, yo pasé lo pipa, pasé lo pipa como espectador al fútbol, sufrí como un perro porque veía que íbamos a perder ese partido con 300.000 ocasiones a favor que no había manera de meter un gol. Hablo del partido del Castellón, por ejemplo, el otro día contra el Edche, el equipo, a mí gusta el partido, gusta lo que veo, tienes mala suerte, y es lo que hay. Carajucaí de 10 minutos, cuando despertaste fue tarde, más todo lo que te puso el árbitro de traves en 100, un mazazo tras otro, era, pum, cualquier pijadina, falta en contra del Sporting, pum, tarjeta para el Sporting, pum, falta en contra del Sporting, pum, tarjeta para el Sporting, entonces, claro, contra eso no puedes hacer nada. Te voy a decir al entrenador del Edche el otro día que eran pocas tarjetas, que te voy a tener que haber sacado más y que tienen que haber sido más faltas. Quedó poco a gusto el Sarabi, hombre, quedó poco a gusto. Bueno, que se me va la pinza, no quiero hablar del partido del Orelopim, haber hecho el postpartido, no me cuentes tu vida ahora, haber hecho el postpartido, ¿por qué no hiciste el postpartido? Ah, bueno, pues, vete contigo otro. Más gente, que estamos activos, estoy muy contento, tengo muchas ganas de enseñaros todo esto, tengo muchas ganas de volver a enganchar con los directos, tengo muchas ganas de crear mucho contenido, estoy motivado, estoy on fire, voy viendo ya la luz al final del túnel de todo este agobio desde ya no sé cuantísimo, porque es que al final, con la obra de todo esto, con la loma, con 100.000 mierdas, con la luna de miel, con 3.000 historias, con 4.500 chollos, con todo el jaleo que tengo, con el trabajo, con todo, no me he dado la vida para más, y bueno, pues ahora ya, eh, vamos estando un poco a gusto de putuchil activando, eh, activando que llegue el hundio, guajén. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os leo abajo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, y obviamente, tienes todas mis redes sociales a tus servicios, Instagram, TikTok, el Twitter, el Twitch, Positapetez, el Fiebers, todo lo que queráis, el canal de WhatsApp, de difusión, donde os mando ahí fijaduques, así que nada, muchas gracias por estar ahí, sois los fieles, la Resistance, PUSH Sporting, seguimos.